¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a mostrar como podemos realizar recortes en pantalla o capturas de pantalla y para eso vamos a utilizar la herramienta de recortes que viene instalado o preinstalado en Windows. Vamos a ver aquí en la página de Microsoft que dice que lo tenemos disponible en Windows 10, en Windows 8.1 y en Windows 7. La manera para acceder a este programa para abrirlo es escribiendo en el buscador aquí recortes. Así que buscamos la herramienta de recortes y lo podemos agregar al acceso directo también. Aquí hay un acceso directo en el escritorio o en la barra de herramientas. Aquí yo lo tengo agregado en la barra de herramientas porque yo lo utilizo mucho, así que pueden agregarlo para acceder rápidamente y vamos a ver cómo funciona. Primero tenemos aquí el tipo de modo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos el modo que dice recorte de pantalla completa, va a ser un recorte o una captura de pantalla, pero de toda la pantalla de la computadora. Vean, aquí tenemos ya la captura de pantalla. Voy a cerrarlo o decirle no para que no guarde el archivo. Y voy a abrir, por ejemplo, el explorador de archivos y vamos a ver que aunque esté abierto, yo le voy a dar clic aquí. Y vamos a ver el recorte de pantalla completa. Vemos que nos vuelve a capturar toda la pantalla completa, incluso con los objetos que estén por encima, las ventanas que estén abiertas. Entonces de esta manera es como funciona el modo de pantalla completa. Ahora vamos a ver cómo funciona el otro modo. Voy a abrir aquí unas ventanas que se necesitan tener abiertas para mostrar el siguiente ejemplo. Ahí está. Tengo aquí una ventana, otra ventana y otra ventana. Son tres ventanas abiertas, dos programas y el explorador de archivos de Windows. Vámonos entonces ahora a la herramienta de recorte y nos vamos aquí en modo y vamos a seleccionar por ejemplo este que dice ventana, que de hecho ya está seleccionado ahorita. Entonces le doy clic aquí en ventana. Y lo que yo puedo hacer es seleccionar una parte de una ventana. Por aquí ahorita me está marcando error, así que voy a verificar qué es lo que está pasando. Voy a abrir otra vez. Selecciono el modo de ventana. Les voy a dejar unas capturas aquí encima, como ya les mencioné, de cómo es el resultado de ese modo de ventana. Ahorita no me lo detecta porque les digo que yo estoy grabando y al momento de que yo seleccione esa opción, pues no me da permiso seleccionar otra parte porque solamente se puede seleccionar pues el video que estoy grabando ahorita que es toda la pantalla. Entonces no me da esa opción, pero nada más les capturaría la ventana que ustedes seleccionen. Ahorita me selecciona todo porque estoy grabando, así que no me lo detecta. Pero si ustedes quieren probar esa opción, adelante y comprueben ustedes mismos que les capturó una ventana. Ahora nos vamos con el modo de rectángulo y vamos a ver entonces cómo funciona ese modo. Seleccionamos esta opción de rectángulo y nosotros podemos capturar la parte de la pantalla que nosotros queramos. Lo cerramos y volvemos por ejemplo aquí a internet. Y ahora capturamos otra parte de esta página de internet. De nuevo, vamos a poner que yo necesito esta información, lo selecciono y ya está realizado esa captura. Ustedes le pueden dar clic aquí en la opción de copiar. Si quieren copiarlo para pegarlo por ejemplo en Word o en algún otro programa. O pueden escribir encima de esta manera. Pueden dibujar encima. Aquí tienen seleccionado el lápiz azul, lápiz negro o pueden personalizarlo. También tenemos aquí marcador de resalto por si quieren resaltar algunas letras o algo. Tenemos aquí el borrador que permite borrar las cosas que ya hicimos. Si ustedes marcaron aquí este texto y después lo quieren desmarcar. Lo podemos desmarcar. Siempre y cuando todavía estemos aquí en la edición pues va a permitir borrar esa parte que ya modificamos con el lápiz o aquí con el marcador de resalto. Entonces pueden enviarlo por correo electrónico. Aquí tienen la opción de enviar. Ahí está, correo electrónico. O también tenemos otro modo que ahorita vamos a ver a continuación. Bien, entonces de esta manera funciona el modo rectángulo. Recuerden que el modo rectángulo les permite dibujar un rectángulo sobre una parte de la pantalla para que ustedes capturen esa parte y ya tengan una imagen. Cuando nosotros vamos a guardar la imagen pues nos vamos en archivo, en guardar como y lo guardan en alguna ubicación de su computadora, en alguna carpeta. Entonces vamos a minimizar esto. Y ahora vamos a ver entonces que otro modo hay de recorte. Vamos a ver el modo de forma libre. Forma libre les permite seleccionar una parte, una parte de lo que viene siendo la imagen. Ahí está. Entonces podemos marcarlo. Vamos a seleccionar otra vez. Por ejemplo, todo lo que viene siendo aquí. Vean. Entonces esto les permite dibujar de forma libre todo lo que ustedes quieran seleccionar y de eso va a ser la captura. Vean. Entonces ya quedó realizado la captura. Vamos a decirle que no. Y entonces vamos a ver otra opción más que tiene esta herramienta de recortes. Ya vimos la forma libre, la forma de rectangular, la forma de recorte que no quiso funcionar debido a que estoy grabando toda la pantalla y solamente me detecta lo de la grabación que es toda la pantalla. Y recorte de pantalla completa. Así que nos vamos ahora aquí donde dice aplazar. En aplazar nosotros podemos poner un límite aquí en segundos. Vamos a poner por ejemplo 3 segundos. Y le voy a dar clic aquí en pantalla completa. Le doy. Y entonces me da tiempo abrir el explorador de archivos de Windows y vean que ya lo capturó. O sea, no lo capturó al instante la pantalla, sino que lo capturó cuando yo le puse ese límite de tiempo. Entonces aquí nosotros podemos marcar un límite de tiempo en el cual se va a comenzar a hacer la captura. En 5 segundos, en un segundo. Y así se va a tardar un poquito más. No va a ser al instante. Si en algún momento ustedes se equivocaron con la captura y quieren hacer una nueva captura, no es necesario que lo cierren como yo le estoy haciendo aquí. Pueden darle simplemente aquí en nuevo. Sin cambio yo tengo esa costumbre de darle en cerrar y en no y otra vez lo abro. No sé por qué tengo esa costumbre, pero ustedes pueden seleccionar aquí nuevo y realizan otra vez el recorte o le ponen otra vez nuevo y realizan otra vez el recorte. Entonces recuerden que le pueden volver a poner aquí en nuevo para realizar el recorte. Y ya cuando ustedes tengan el recorte que quieren, le dan clic en archivo, guardar como y lo guardan en su computadora. Y bien, esa es la manera en la que ustedes pueden capturar su pantalla de una manera muy fácil y rápida. Y bueno, hasta aquí con este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó dale like, compártelo y suscríbete al canal. Yo me despido. Recuerden, esto es Generando Bits y yo los espero en el siguiente video tutorial. ¡Hasta la próxima!